Hola a todos, aunque durante julio la tasa de cambio promedio disminuyó frente al mes anterior, la última parte del mes estuvo marcada por una amplia evaluación del peso colombiano que se generó luego de la publicación de las estimaciones de crecimiento global por parte del FMI, en donde la mayor reducción de la perspectiva se dio en Latinoamérica, lo que desató importantes niveles de volatilidad. Del mismo modo, los pronunciamientos de la Reserva Federal, menos inclinados a recortes fuertes en la tasa de interés y nuevos aranceles de Estados Unidos hacia productos chinos, elevaron considerablemente la versión al riesgo en los mercados internacionales y generaron un claro fortalecimiento del dólar frente a las monedas emergentes. Lo que en el caso del peso colombiano llevó a la tasa de cambio a niveles máximos históricos de 3.483 y posicionó nuestra moneda como la tercera de peor desempeño en lo corrido del año, dentro de todas las monedas emergentes. Para este mes, esperamos que los niveles de volatilidad se mantengan altos, que el rango de la fluctuación de la moneda esté entre 3.300 y 3.420. Sin embargo, nuestra expectativa sigue siendo que los recortes de tasa de interés por parte de la Reserva Federal lleven a un debilitamiento del dólar a nivel global en la última parte del 2019 y, por lo tanto, permita un comportamiento más favorable para el peso colombiano. A esto se suma, de acuerdo a nuestras estimaciones de corto plazo, nuevamente el dólar en Colombia ha presentado una sobre reacción similar a la ocurrida en mayo de este año, por lo que esperamos correcciones a la baja en el nivel de la tasa de cambio, sin desconocer que el panorama internacional sí se ha tornado mucho más favorable para las monedas emergentes. El comportamiento del mercado de renta fija ha estado muy alineado a nuestras expectativas, en donde la búsqueda de protección a los incrementos en la inflación se han traducido en un buen desempeño en los TSVR y los títulos corporativos en IPC. Asimismo, los títulos de la parte larga de la curva de deuda pública en tasa fija han frenado su ritmo de valorización, incluso mostrando algo de desvalorizaciones. Para este mes, identificamos algunos aspectos claves para tener en cuenta. Primero, luego de la reunión del Banco de la República las probabilidades de recortes en la tasa de interés se han disminuido considerablemente, alineándose a nuestras expectativas de que la tasa se mantenga inalterada en lo que resta del año. Segundo, el desempeño de la deuda corporativa indexada en IPC ha llevado a que algunos escenarios de rentabilidad de las rentabilidades esperadas sean inferiores a los denominados en tasa fija y en IBER. De acuerdo a este panorama y teniendo presente la alta volatilidad que vamos a ver en el mes de agosto, recomendamos mantener inversiones en duraciones más cortas, específicamente en el tramo corto y medio de las curvas. Así, nuestra recomendación se enfoca en los títulos TES UR del 2021 y 2023, identificando un rezago importante en las expectativas de inflación que estos incorporan. En testa fija mantenemos nuestra exposición en los TES 2024 y en lo que respecta a la deuda corporativa, aunque consideremos importante seguir manteniendo protección a la inflación, recomendamos títulos de IPC de 2 y 3 años. Finalmente incorporamos exposición en los títulos IBER. Nuestras recomendaciones específicas son en el nodo de 2 años. Los últimos días de julio y el comienzo de agosto han estado marcados por una fuerte volatilidad proveniente de los mercados internacionales. Entre los factores que han contribuido a este aumento en la versión al riesgo están en los temas de guerra comercial, las publicaciones por parte del Fondo Monetario Internacional y todo lo relacionado con las decisiones que tomó la FED durante su última reunión. Si bien no esperamos que estos factores desaparezcan en el corto plazo, sí creemos que hay otros aspectos que pueden contribuir a un mejor desempeño de los activos locales para lo que resta de este mes. Entre estos destacamos un posible debilitamiento del dólar y unos buenos resultados financieros de las compañías locales, donde la temporada de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2019 debería terminar este mes. En general seguimos recomendando las inversiones en acciones locales, donde principalmente nos enfocamos en nuestros top picks, los cuales recordamos que son Grupo Sura, Cementos Argos, Grupo de Energía de Bogotá, pero adicionalmente también vemos potenciales de valorización atractivos en otras acciones como Nutresa y Grupo Argos.